Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 62, el cual trata sobre la férula espinal. La sesión 62 contiene una clase que trata sobre traumatismos y pérdidas de conciencia, la cual tiene una duración aproximada de unas dos horas y unos 49 minutos. La clase está en formato vídeo y en formato audio. Se adjunta junto a la clase un temario de la clase, tanto en formato pdf como en formato audio. También se adjunta en test con preguntas sobre dicha clase, tanto en formato pdf también como en formato interactivo para poder realizar ese test tanto en el móvil, tablet u ordenador. Si quieres ver el contenido completo de la sesión 62, pues haz clic en el link que aparece en tu parte superior derecha de la pantalla o abajo en la descripción. Férula espinal. Primero pondríamos el collarín y después pondríamos la férula espinal, que no es otra cosa que este instrumento que tenemos a continuación. También llamado Fernokey, es una marca comercial pero que se ha normalizado como un posible nombre a este instrumento, aparato para mantener la alineación cabeza, cuello, tronco. Esto está formado por tablas y entre las tablas existe movimiento. Por lo tanto, se puede hacer incluso un rulo, si me apuras. Luego, cuando veamos cómo se va a poner, vamos a aprovechar esa curvatura para meterlo de forma lateral, abarcando de esa manera. Ahora, generalmente esto se utiliza mucho en los accidentes de tráfico, vamos a ir paso por paso viendo cómo se pone el collarín espinal. Vale, vamos a ir paso por paso. Primero hay que colocar el collarín cervical, previa alineación e inmovilización manual. Dos rescatadores colocan el collarín cervical y uno de ellos luego se queda siempre con el control de cabeza. Vale, como vemos aquí, antes de poner el Fernokey o la férula espinal, ponemos el collarín cervical. Después introducimos el ferno, Fernokey, férula espinal, como lo quieras llamar, mariposa, que no es otra cosa que el lateral entre la espalda del paciente y el respaldo del asiento. En este caso estamos tratando como si fuera un accidente de tráfico, mediante un movimiento oscilatorio y con cuidado de no enredar las asas pélvicas. Vamos a ver lo que ha dicho aquí. Vale, como esto se puede doblar, se puede girar de esta posición, no sé si se ve bien, se puede rotar, lo vamos a meter desde el lateral y lo vamos como a abrazar en esta posición curva, porque lo permite, porque entre estas tablas esto puede flexar completamente y se puede enroscar en sí mismo todo lo que queramos. Luego, digamos que estas cinchas y estas de aquí, las cuales van a sujetar la parte abdominal y un poco la parte toráfica, no se suelen enredar porque suelen ir agrupadas aquí. Por lo tanto, cuando hacemos el paso por la espalda del paciente entre el asiento y la espalda del paciente, entendiendo que estamos en un accidente de tráfico, por ejemplo, pues estas cintas de aquí no se suelen enredar porque las tenemos instaladas para que eso no suceda. Pero estas de aquí, que son las pélvicas, sí que es más fácil de que se enreden. Vale, por lo tanto, hay que tener cierto cuidado cuando las pasamos, cuando pasamos la férula espinal por la espalda de la víctima, del paciente, que no se enreden porque luego después, si no, habrá que moverlo para colocarlas. Vale, por lo tanto, cuando se refiere a las cintas pélvicas, se refiere a estas de aquí, que van a sujetar por la parte de abajo el fernoquet al paciente, a la víctima. Vale, vamos a ver más anotaciones. Vale, la anotación número 3 dice, abrochar primero las cintas que se van a pasar por los muslos, vale, las cintas pélvicas, las correas pélvicas, de manera ipsi o contralateral. Vale, ¿qué quiere decir eso? Y eso es importante y se olvida en muchas ocasiones. Vale, nosotros tenemos aquí el inicio de una, o sea, esto va a ajustarse, o sea, esta de aquí va a ajustarse aquí y esta de aquí va a ajustarse aquí. Eso es evidente. Solo que una nace de aquí y pasa por debajo del muslo y luego va por arriba y se conecta. Vale, y la otra igual pero a la inversa. Nace de aquí, pues estoy subiéndole un poco el punto para que lo veamos, baja por debajo y sube por arriba del otro muslo y se conecta. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que las pasamos directamente por debajo sin entrelazarlas y que cuando tú levantas, porque luego esto tiene unas asas, que tú puedes coger el fernoquet y manejar a la víctima prácticamente como si fuese una maleta, aunque lo he dicho un poco mal, bueno, sí, para que nos entendamos, pues se nos escurre literalmente de las piernas y deja de tener eficiencia todo lo que hemos hecho y eso ha pasado. Te puedes dejar a quedar casi con el fernoquet en la mano. Entonces estas correas pélvicas, estas correas que cruzan con los muslos, tienen que pasar por debajo de un muslo, por donde tiene su origen, pasas por debajo del muslo y la siguiente por arriba. Y la otra igual, pero a la inversa. Y de esta manera, cuando tú levantas a la persona del fernoquet, digamos que se queda por la base sujeta, porque al estar estas entrelazadas no se caen. Si no estuvieran entrelazadas, se escurriría el fernoquet y si levanta los brazos, se podría salir el fernoquet hacia arriba. Y una vez que tenemos el fernoquet, pues tratamos de aprovecharlo y los movimientos que hacemos sobre él, pues ya son más enérgicos. Por lo tanto, sí que podríamos llegar a mover o incluso a sacar del sitio el fernoquet. Vale, continuamos. Hemos hablado de las cintas, de las correas pélvicas o las correas que pasan por los muslos. Vamos a ver ahora el punto número 4. Desplazar el dispositivo hacia arriba hasta que el borde superior de los paneles se ajuste firmemente a las axilas de la víctima. Vale, perdón. Vale, entonces, limpio un poquito aquí. El fernoquet, como veis aquí, tiene una forma que se va a ajustar en las axilas. Pues esto se va a encajar completamente. Una vez que se ha ajustado las correas pélvicas, se va a ajustar hasta que prácticamente se clave. Es una forma exagerada de decirlo, pero se tiene que acoplar perfectamente de manera fuerte a las axilas, porque luego cuando hagamos el ajustado de estas correas vamos a conseguir una inmovilización por abajo, por aquí y por todo el contorno del cuerpo. Por lo tanto, esto de aquí se debe de clavar literalmente, literalmente no clavar, se debe de ajustar al máximo en las axilas. Y luego, punto número 5, dice continuar abrochando las cintas de abajo arriba, pero sin ejercer demasiada presión. Vale, las cintas que se está refiriendo son estas de aquí de colores, las cuales se van a hacer desde abajo hasta arriba. Normalmente hacemos un ajustado, no muy ajustado, de abajo arriba y luego otro reajustado. Vale, porque cuando ajustamos la de arriba, la de abajo puede quedar un poco suelta. Pero este ajustado no es mucho, es un poco. Vale, es un ajustado pues con sentido común, vale, que no se mueva pero que no apriete. Y se suele hacer de abajo hacia arriba y es importante el reajustado porque se nota bastante. Una vez que realizas un ajustado y ajustas la de arriba, si vuelves otra vez a la de abajo, verás que aún se ha movido, hay algo de holgura por el apriete de las otras anteriores, o en este caso posteriores. Vale, punto número 6, dejar los brazos fuera de las correas, es lógico. Vale, los brazos están fuera de las correas, no por dentro. Número 7, rellenar el espacio entre la cabeza y la férula espinal. Vale, ¿a qué me refiero? Esto es un punto que no se suelen decir en los manuales, pero que es básico para poder poner bien el fernokey. Entre la cabeza y la base del fernokey suele generar haber un espacio, dependiendo del tipo de fernokey, pero al ser esto recto, ¿vale? Genera que haya un espacio entre la cabeza y la base y el propio fernokey. Entonces, en esos casos hay que poner algo entre medias. Generalmente estos llevan una especie de almohadilla, que se puede poner en simple o doblada, dependiendo del espacio que se haya generado. Nuestra constitución no es perfectamente una línea, una dirección perfecta, sino que la cabeza suele estar un poco adelantada a nuestra espalda, entonces siempre se va a generar un espacio que hay que rellenar. Pero para esto vienen preparados los fernokeys, ya que suelen traer una almohadilla para rellenar. Punto número 7. Colocar las alas superiores a ambos lados de la cabeza sujetándolas con las cintas de frente y mentón. Simplemente decir que tenemos una cinta que abraza la cabeza con el fernokey, la frente, y otra cinta que abraza la barbilla, aquí está un poco bajo, generalmente suele estar más aquí, con el propio fernokey también. Por lo tanto sujetamos la cabeza con dos cintas, una que sujeta la frente y otra que sujeta la barbilla.